El Callejón del Dicho en Omitlán de Juárez luce una nueva imagen. A partir del pasado fin de semana, están expuestas 311 piezas de los llamados Ojos de Dios, inspirados en la tradición huichol. Una verdadera maravilla, no solo por su belleza estética, sino por sus varios significados. Es así como se muestra la exposición denominada El Enlazador de Mundos, elaborada por Tania Martínez González, quien hizo la parte central de cada pieza, apoyada posteriormente por Yadira Escárcega Portillo y Damiana Santos Calderón. Tania plantea que esta exposición va más allá de la estética, pues dijo la pandemia ha generado diversas pérdidas y el Ojo de Dios es una manera simbólica de conectar con quienes ya no están. Además, el arte permite transformar las emociones en algo productivo, como le ocurrió a ella. Y soy la creadora de este bello mosaico que adorna el Callejón del Dicho, esta ocasión aquí en Omitlán Hidalgo. Son 311 piezas de Ojos de Dios. Es una artesanía preciosa, inspirada en las artesanías huicholes. Te esperamos, solo faltas tú. Es así como el callejón que conecta la plaza principal del pueblo con el estadio de béisbol tiene una nueva imagen y está esperando a que lo conozcas a través del Enlazador de Mundos. Omitlán se encuentra a 20 minutos de la salida de Pachuca, en la carretera al corredor de la montaña.